Hay que buscar resolución Algo así como We are the world We are the children Uy, uy, dice que no es No, no le gusta, no le gusta Le gusta la música ¡Ay! ¡Ay! ¡No le dispare! ¡No le dispare! ¡No le dispare! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡No dispareis a mis amigos! ¡Alienígenas! ¡Hostia! ¡No dispareis! ¡Hermano! ¡No dispareis! ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Viva la nave nodriza! ¡Viva la nave nodriza arriba! ¡Mira! ¡En el mercado! ¡No puede ser! Digo, polilla, ¿qué le dijo? Diles que eres la... De Elon Musk, que eres amiga de... Ah, y ha hecho algo... ¿Cómo? ¡Que eres la amiga del hijo de Elon Musk! Ah, eh... Soy la amiga de la hija de Elon Musk ¡Del hijo, del hijo de Elon Musk! Ah, del hijo, del hijo ¿Tiene un hijo? ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No funciona! ¡Eso, polilla! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona, polilla! ¡Eso no funciona, polilla! ¡Sortale, ese niño polilla! ¡Ay, del hijo! ¡Ay, del hijo! ¡Sadden!